Limpia su acequia de barro De amores, de sueño y grela Luego pasa el lampazo Para borrar bien mis huellas Luego pasa el lampazo Para borrar bien mis huellas Y si una tarde yo vuelvo Se tapa tu acequia Pandita de amor Con mi corazón Y se te inundado regó Pandita de amor Con mi corazón Y se te inundado regó Mi gente tiene tantos sueños Hizo caminos con ellos Y cuando a veces me marcho Solo por ellos yo vuelvo Y cuando a veces me marcho Solo por ellos yo vuelvo Y si una tarde yo vuelvo Se tapa tu acequia Pandita de amor Con este corazón Y se te inundado regó Y se te inundado regó Y si una tarde yo vuelvo Se tapa tu acequia Pandita de amor Con mi corazón Y se te inundado regó Pandita de amor Con mi corazón Y se te inundado regó